amigos quieren conseguir un token de MrBeast gratis en la tienda están regalando uno como se dan cuenta que estoy en la tienda aquí sale pero para conseguirlo toca poner acá arriba el nombre nuestro de estambul ahora colocó el mío como se dan cuenta es el mío el nombre azulito como siempre ahí estoy yo y bajamos y aquí está chicos aparte de que hay ofertas nuevas también está este token de bestia gratuito tiene 67 días para reclamarlos yo ustedes lo reclamaría ya porque la vez pasada estaban dando billetes así todos los días y que pues si algo van a tener todos los días que pueden estar dando tokens de la bestia todos los días vale gente aquí lo reclamo y me llegará a la cuenta 100%